Varios temas importantes para la región fueron parte de la agenda de la última reunión de la Federación de Municipalidades del Sur. La presencia de autoridades del gobierno fue uno de los aspectos que hizo más provechosa esta sesión extraordinaria. Estuvimos en reunión extraordinaria de la Federación de Municipalidades acá de la región Brunca. Estuvimos presentes en la representación de los seis cantones, en donde pudimos abordar temas importantes dirigidos por la Federación, porque en esto tenemos una agenda común que hemos procurado mantenerla, respetarla, consolidarla. Y tuvimos particularmente la visita y la dirección de esa reunión por parte de la ministra doña Victoria Hernández del MEI, que es nuestra encargada territorial, política, designada por el gobierno central, y en donde tuvimos la participación y la presencia de don Tomás Martínez, el presidente ejecutivo del INBU, y doña Irene Campos, la ministra de Vivienda. Entre los acuerdos está uno que coopera con las personas que aún tienen problemas de vivienda tras el paso de la tormenta tropical NEIT en octubre de 2017. Aprovechamos, dicho sea de paso, pues aprovechamos y firmamos un convenio de cooperación, de avance en lo que son las familias que tienen pendiente la solución de hogar producto de las diferentes emergencias, y en especial la última emergencia que tuvimos acá en nuestro cantón de la tormenta NEIT de octubre de 2017, que pues a estas alturas, don Johan, pues no podemos ocultar de que las tenemos invertariadas, estamos hablando de 72 familias que en aquel momento pues reportaron problemas con sus viviendas, y que bueno, a través de este convenio vamos allá a poder formalizar las diferentes soluciones de vivienda. Además, se tocó el tema de la planificación territorial, un aspecto que parece complicado para todos los ayuntamientos de la región. Estamos de igual manera el tema de planificación territorial, y obviamente pues la esencia es el plan regulador, que a final de cuentas es un tema económico, don Johan, todavía estamos con una veda, con una moratoria de un año para lo que tiene que ver con los estudios hidrogeológicos, cosa que de igual manera pues es bastante difícil que aún así en un año las diferentes municipalidades, no sólo acá en la región Brunca, sino este es un tema común de todas las municipalidades del país, podamos resolver ese tema hidrogeológico sabiendo que en el mejor de los casos, o más bien en el caso más amplio económico, estamos hablando de 1.500, 1.600 millones de colones, sólo ese estudio específico, y que es un estudio que va dentro de los índices de fragilidad ambiental. En la actividad estuvieron representantes de las seis municipalidades de la región Brunca.